Oye, yo nací en Puerto Rico, entre Rumba y Pepe, no llenes de Cunhalán, no soy malo, 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 malo. Oye, yo nací en Puerto Rico, entre Rumba y Pepe, no llenes de Cunhalán, no soy malo, 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 malo. Caballeros, no me va nadie, que venga por la Revolución 70. Oye, que pasa? Pa' gozarme en mi Pa' gozarme en mi Pa' gozarme en mi Que no se pierda Pa' gozarme Oye que pudiera todo Pa' gozarme en mi Oye, voy a un maldito Voy a pa' gozarme en mi Poudicapia General Y como le pido 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 Fim Y